Los líderes mundiales se reúnen en Nueva York durante esta semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Se retoma a la forma presencial luego de que se establecieran diversas restricciones durante los últimos dos años debido a la pandemia. Según los organizadores, en total se van a pronunciar 105 discursos, de los cuales al menos 40 serán dados por presidentes y el resto estará a cargo de cancilleres, primeros ministros y representantes de gobierno. Este año los temas que acaparan la tensión tienen que ver con la economía mundial, que aún se está recuperando de la crisis generada por el COVID-19 y además que sufre el impacto de la guerra en Europa del Este, sobre todo en lo que tiene que ver con sus efectos en el suministro mundial de alimentos. Otro tema será el cambio climático y el futuro del Commonwealth de Reino Unido. Este lunes, uno de los temas principales fue también el acceso a la educación alrededor del mundo. Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que la ONU tiene como objetivo responder a una crisis mundial en la educación para lograr mayor equidad e inclusión. Guterres también señaló la negación de la educación secundaria para mujeres y niñas en Afganistán como un ejemplo de la desigualdad en el sistema educativo mundial y pidió a las autoridades que levanten todas las restricciones de inmediato. Este martes iniciarán los discursos con varios países de América Latina entre los que se encuentran Brasil, Honduras, Paraguay y Colombia, entre otros. Desde Naciones Unidas, Jacopo Luzzi, Voz de América.